Nosotros somos letanos, letanos, letanos y el gagá es culturismo, aquí igual que los Buloya, aquí en San Pedro de Macorí, mi gagá, aquí en San Pedro, estamos, siempre andamos con la policía para que nos respalden y nunca queremos que nos abandonen y siempre vivimos presentes, cero delincuencia y seguimos para adelante con el verdadero gagá.